Estamos ya en un avance más o menos del 85%, ya prácticamente la pintura ya se concluyó, quedaba pendiente la bóveda, pero la bóveda ya está, desde hace unos días ya está completamente pintada. Y ahorita estamos trabajando con la cuestión de la iluminación, nos falta por ahí el piso, de los compromisos que habíamos hecho para esta remodelación, este mantenimiento, no remodelación, mantenimiento de la catedral, pero vamos en un 85%. La comunidad nos ha estado apoyando, no hay dinero que alcancen, en realidad seguimos todavía con unas deudas ahí pendientes, hablamos de que más o menos del costo estimado con el cual vamos a cerrar estos trabajos, hemos recaudado aproximadamente un 30%, o sea nos falta todavía un 70%, y hemos estado trabajando los sábados recaudando los recursos a través de ese proyecto que se llama darle un brochazo a la catedral, de los sábados de 4 a 7 los invitamos para que nos sigan apoyando, y dénse una vuelta a la catedral, está quedando muy bonita, la bóveda ya está iluminada, la parte del retablo ya está iluminada, la van a poder ver y está quedando muy 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 bien, y creo que ahí se nota el esfuerzo de todos. Vamos a esperar a ver qué nos dice el semáforo, estamos ahorita en un semáforo amarillo, casi naranja, podemos decirlo así, se puede celebrar sin ningún problema, ha habido celebraciones desde hace ya unas semanas a la fecha, y nosotros pensamos que se va a poder abrir la catedral sin ningún problema, con el aforo correspondiente, que estamos hablando de muy probablemente un 30%, si no cambiamos de semáforo a naranja, que nos pudiera a lo mejor limitar con un aforo todavía más pequeño, pero con todas las medidas, con todas las medidas de seguridad, obedeciendo completamente las indicaciones de las autoridades de salud, y creo que es muy importante que ya en estos días, estimamos unas dos semanas más para finales de mes, ya se pueda estar celebrando ahí en catedral, y que la gente pueda ir a verla y que nos siga apoyando.